Una vida que trabaja pa' comer Una mujer que sigue vida por temor Una mujer que sigue vida por amor Una mujer que nunca olvida el corazón Qué bonito día soleado Qué bonito el rostro de mi amor Qué bonita la cara de mis procreados Yo aquí me encuentro aquí en la chamba Cuidado ahí viene la reda Y que me agarra un policía Yo no sabía qué decir Él me quitó mi mercancía Y a mí nadie me ha traducido Y ya nos vamos en el auto sin motivo Sin mercancía me querían más a mí Y ya no sé qué está pasando Qué tan lejos me están llevando Ya no estoy tan tranquila Tantas luces para mí Tantos santos nos seguían Me llamo Castanza y llamo Juan 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 Han pasado tantos días que nadie dice la verdad Han pasado los dos años desde que me dio la pobreza Y es verdad de la familia que ha quedado acá La injusticia llueve al despertar La injusticia llueve al despertar Que te ayude mi gobierno Que te grite en mi cuerpo Que me desvenga un respeto Que te ayude mi corazón Que te doy el despertar Que te doy el despertar Todos somos García Alemania ¡Vamos! ¡Vamos! Devo guardar la calma ¡Vamos! ¡Vamos! Me han llamado secuestradora, me han llamado timadora, me han llamado líder de una organización que nunca supe como fue su formación, pero nunca me han llamado casita, menos que han llamado guichón, pero nunca me han llamado casita, menos que han llamado guichón. Me llamo casita y ya no aguanto más, han parado las dos días y nadie dice la verdad, han parado varios años desde que Dios adoraba, es de la de la manía que ha quedado ayer, la injusticia llueve al despertar, la justicia llueve al despertar, que me ayude a mi gobierno, que te grite mi cuento, que merecemos respeto. Me han llamado secuestradora, me han llamado timador, me han llamado líder de una organización que nunca supe como fue su forma, pero nunca me han llamado casita, menos que han llamado guichón, pero nunca me han llamado casita, menos que han llamado guichón. Música Música Me han llamado secuestradora, me han llamado timadora, me han llamado líder de una organización que nunca supe como fue su forma, pero nunca me han llamado casita, menos que han llamado guichón. La injusticia llueve al despertar, la injusticia llueve al despertar. Música 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 Música